Hoy, tengo miedo de arrepentirme de haberme casado con Raúl. Mientras Verónica busca consuelo en Paco. Perdóname Paco, por no haberme enamorado de ti. El terror acecha al país. ¿Acaso yo voy a tu comisaría a decirte cómo tienes que hacer las cómicas? Eso fue un coche bomba. Nuestra historia, hoy a las 2 de la tarde, por TV Perú. Somos todos los gatos, brujas y serpientes.